Un poco la propuesta es invitarlos desde la biblioteca, desde el servicio para personas con discapacidad visual y por qué no desde Aprovi también, que es la organización donde nosotros participamos activamente e invitar a la comunidad toda, no solo a las personas que no ven o las que tienen cuestiones con la discapacidad visual sino invitar a todos porque esto nos involucra un poco a todos, pensamos así y además que es el momento de visibilizar un poco nuestra situación ustedes saben que el 15 de octubre, que cae domingo, es el Día Internacional de Bastón Blanco entonces todos los años desde el servicio, desde la biblioteca, desde Aprovi se impulsa que nos encontremos, que podamos compartir con la comunidad y para llevar adelante ciertas acciones que pensamos que son imprescindibles y que está bueno compartir con todos personas que usamos bastón, bastón blanco y bastón verde, también aprovechamos a decirles que también existe el verde que es para las personas de baja visión y bueno, que sepan que no tengan miedo a acercarse les vamos a dar herramientas para que sepan cómo ayudarnos a cruzar una calle o a brindarnos la asistencia de lo que nosotros en ese momento estemos necesitando a quien quiera ponerse unas gafas, le damos un bastón y respetando las normas de tránsito también vamos a invitarlos a cruzar la calle a hacer un cruce de calle, una persona que vea pero con unas gafas acompañado por alguien que vea y esto permite también acercarse a nosotros, sentir durante un ratito, tener la experiencia de toda esa otra información que hay alrededor que para nosotros es muy muy importante pero a veces por más información que haya, la calle nunca tenemos que cruzarla solos y es muy importante que ahí esté la comunidad con nosotros por eso nuestra intención de animarlos a que se acerquen, a que puedan compartir a veces también se romper un poco el hielo entre quienes ven y quienes no ven queremos acercarnos también, encontrarnos, también compartir, charlar bien, recordemos entonces el día y el horario en el que van a estar realizando esta actividad bien, es el próximo martes 17 de octubre a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín ¡Gracias! Chao 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 Gracias.